Sigo en esto y no pretendo parar ningún segundo más con esto Yo quiero vivir firme en esto, aquí no hay miedo Devolviéndole la mano a la pobla, oh yeah Sigo en esto y no pretendo parar ningún segundo más con esto Yo quiero vivir firme en esto, aquí no hay miedo Devolviéndole la mano a la pobla, oh yeah Nunca me creí mejor que alguien, solo un día confío en mí Es a una música que toda mi vida me referí Donde sea que me encuentre me digo que es aquí Porque soy agradecido desde que nací Se preguntan por qué hablo de fortuna, si no soy millonario Solo un en sí, aniversario oculto, diario permanecí No perecí, sigo firme con lo que crecí Porque un día empezaron a funcionar los circuitos Tanto va al cantar o el agua estilo cachagua EBS por siempre, no son hechos fortuitos Murmullos o gritos, mantengo infinitos Estamos aquí, no somos mitos Entrectos, manifestados y escritos Distintos pero los mismos, alegres con ese magnífico magnetismo Presente aunque seamos los únicos, lo afirmo Con los pelos sentados que digan que es el día de mi signo Porque el rap suena fuerte como en el maracaná y limo Y para esta tarea de mantener y prolongar Me autoasigno Sigo en esto y no pretendo Parar ningún segundo más con esto Yo quiero vivir firme en esto Aquí no hay miedo Devolviéndole la mano a la pobla Sigo en esto y no pretendo Parar ningún segundo más con esto Yo quiero vivir firme en esto Aquí no hay miedo Devolviéndole la mano a la pobla Oh yeah Ey! ¡Gracias! 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 Gracias.